Me acercaron, dando así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también tu sabor a mí Sin encarar mi presencia en tu vivir No estará con abrazarte y comenzar a andar viva yo te vi Pero tú llevas también tu sabor a mí No pretendo ser tu dueña No sé nada, yo no tengo para gritar En mi vida, hoy no tengo Soy de amor y de otra cosa que no hay Pasaré antes de mi lado Muchos más, yo no sé si tengo amor En mi vida, hoy no tengo para gritar En mi vida, hoy no tengo para gritar No pretendo ser tu dueña No sé nada, yo no tengo para gritar En mi vida, hoy no tengo para gritar Soy tan pobre, hoy no tengo para gritar Soy tan pobre, hoy no tengo para gritar Soy tan pobre, hoy no tengo para gritar En mi vida, hoy no tengo para gritar En mi vida, hoy no tengo para gritar